Buenas tardes, acabamos de tener una nueva reunión del Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción. La primera reunión con Patricio Coronado, nuestro gerente técnico, donde hemos seguido avanzando en el análisis y en la planificación de la reconstrucción. Tal como habíamos señalado la semana pasada, recibimos las propuestas de los distintos sectores, de los distintos ministerios y servicios para el plan de reconstrucción y hoy día avanzamos en esa revisión de medidas. En virtud de eso, esta semana vamos a poder estar haciendo los primeros anuncios en materia económica que vamos a hacer, por supuesto, en el terreno con las personas que han sido afectadas. De esta manera, seguimos avanzando en el trabajo con el centro en las personas y con la urgencia y la responsabilidad que merece este proceso. Muy buenas tardes, el rol de la Secretaría Técnica o de la Agencia Técnica básicamente tiene que ver con asesorar al Comité de Ministros y a la Presidenta del Comité de Ministros respecto a aquellas labores de coordinación de las propuestas que nos hicieron llegar hoy día y hacerle seguimiento y verificar el compromiso y el cumplimiento de ellas. Muchas gracias.